Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que me lo verás, sé que tendrás que llorar. Llorar y llorar, llorar y llorar, dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo pronto mi reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Llorar y llorar, llorar y llorar, llorar y llorar. Llorar y llorar, llorar y llorar, llorar y llorar, llorar y llorar y llorar. También me dijo que rieron, pero hay que dejar primero, pero hay que saber que va. Por dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. ¡Gracias!